En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que ruego al destino, me de tu querer En silencio por ti lucharé, yo derrotaré ejércitos por mil Será siempre de mí lo mejor, aunque yo no valga nada para ti Y por ti hasta el fin del mundo En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que ruego al destino, me de tu querer Si supieras que tortura es, tenerte tan cerca y tan lejos de mí Al no verte soy noche sin luna, llanto y amargura, lluvia es mi existir Cecilia Jiménez, esto es para ti En silencio siempre te amaré, siempre te amaré En silencio siempre te amaré, quisiera gritar que te amo En silencio siempre te amaré, pero no encuentro palabras cuando estoy a tu lado En silencio siempre te amaré, sin tu amor yo soy tarde gris En silencio siempre te amaré, la tristeza invade el existir En silencio siempre te amaré Este es mi existir Fernandito Pavón, venga Aunque no, aunque no soy nadie para ti En silencio siempre te amaré En mi alma yo te llevaré En silencio siempre te amaré Y te lo digo yo Fernando González con el combo de las estrellas ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video.